hoy nos vamos a seguir por la decoración de mi comedor como muchos conocen es bastante pequeño así que con poquitas cosas tenemos este es el centro de mesa que hice el vídeo está en el canal por si quieren pasar a verlo y les voy a mostrar las cosas que compré para decorar este año como esa nochebuenas en tono dorado está las compré en liverpool pero ya se las había mostrado en el vídeo de las compras igual les quiero mostrar también este pinito este es de coppel es muy pequeño porque lo quiero para mis repisas y este es un camino de mesa en tonos dorados de la marca vianney ya saben que esta marca vende ropa de cama y también vende cosas para la cocina como cortinas manteles y cosas así y pues ya con esto voy a decorar el comedor así que acompáñenme a hacer la decoración ah 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Voy a dar una segunda vida a esas casitas pintándolas de blanco con dorado para así utilizarlas a mi decoración. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Espero que les haya gustado el video de la decoración de mi comedor. La otra casita la puse aquí en mi sala. Y las espero en el video decorando la cocina. Cuídense mucho. ¡Las veo pronto! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!